¡Hola, hola! ¿Alguien entiende cuando hablo en la intro? Yo no me entiendo ni a mí mismo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos ¡Uh, setas! Y hoy tenemos un episodio muy especial Porque vamos a hacer cosas misteriosas ¿Estáis preparados chicos? Y antes de empezar quiero que me dejéis en los comentarios Una cosa muy importante ¿Veis mi barba? ¿Queréis que me la afeite Y esté como un bebito así Liso? ¿O me dejo barba Ahí que me crezca hasta como Papá Noel? ¿Cómo? ¿Chopera a la venta? No para pardillos, dice el dueño Pero esta moto no la hemos conseguido ya ¿No es la moto de la isla? ¡Es otra moto! ¡Pensaba que era la moto de la isla! ¡No me lo puedo creer! Vale, voy a apuntarme el número de teléfono y voy a llamar 579 2 1 0 8 Vale, no hagáis como yo, ¿vale? Lo que acabo de hacer no se hace Me he apuntado el número en la mano Porque no tengo papel en mi mesa, ya lo sé, Tequendo Estoy loco, no tengo papeles en mi casa Soy una maldita limaña, perdón Vale, nos concentramos Dios, cuánto pez que tengo Bueno chicos, recordemos también que deberíamos ir a hablar Con el señor de los peces A que nos dé un regalo secreto Que lo dejamos pendiente en el último episodio Así que hoy vamos a ir a por ese regalo secreto A ver de qué se trata Yo lo que creo es que es un traje Un outfit Una ropa nueva, un nuevo disfraz Aunque no creo que pueda superar a este, que es mi favorito Pikachu, ¿quieres comer? ¿Tienes hambre? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿qué tal amigo? Bueno, antes de ir a por el traje, a por el outfit Vamos a ver qué podíamos mejorar Porque muchos me dijisteis que sí, que mejore Bueno, tengo que ir a por el outfit y ir a por la moto, eh Muchos me habéis dicho que sí, que mejore el techo Que es lo último que nos falta por mejorar ¿No hemos mejorado todo? Vale, tenemos también que mejorar la cabaña de la nieve Mejorar la zona del cono Esto, pero vale 5.000 Y me habéis dicho muchos que sí Tekendo, pon el techo Lo voy a poner Ay, es que no lo sé Es que luego no se puede quitar, ¿verdad? No, no lo voy a poner aún Volverme a poner, no me queda claro Porque el techo, el problema que tiene Es que va a tapar el coche Porque ahora mismo el coche yo lo veo bien Lo veo clean, lo veo fresh, lo veo guapo No lo sé, no lo sé, tengo dudas Bueno, Pikachu, vámonos Vamos a hablar con el señor de la pesca Pero vamos a cambiarnos de coche Porque este, bueno Ya que llevamos este coche Espérate, voy a ver si las fotos Me queda algo de fotos Que tenga que hacer Juegos de golf con bigote Un bidón Me habéis dicho que esto puede ser en las tuberías Donde está el señor Pemberton abajo Un pie grande rodeado de abejas Vale Podría hacer esto del golf antes rápidamente Así ya lo tenemos Porque es que si no nunca lo hago Y nunca lo acabo Así que vamos rápidamente al campo de golf Y luego ya vamos a Desbloquear el regalo secreto Misterioso de la pesca Y vemos si llamamos a la moto O qué hacemos A ver cuánto cuesta Porque supongo que habrá que pagarla Tengo miedo A ver cuánto dinero me cuesta Vale Uh, más setas Hay un montón de setas Que aún no hemos descubierto, eh Me habéis dicho que salen Donde están los árboles de las fotos Pero Yo no sé dónde es eso No tengo ni idea No lo sé Vale Trabaje de golf profesional Bueno, esto ya lo tengo todo, ¿no? Lo único que no compré aquí Fueron estos palos Los compro ¿Me sirve de algo? No, verdad No creo Compré directamente los palos chetados Hola señor, ¿qué tal? Ah, vale Aquí están los torneos de golf Ah, es verdad Que he ganado todos Menos este El torneo de golf De solo hoyo en uno Lo probamos, chicos Vamos a probarlo rápidamente Recordemos que este torneo Es el último que me falta Y solo vale hacer hoyos en uno Si no haces Bueno, solo hoyos en uno Que no puedes fallar Porque si fallas La palmas La gente es buenísima A ver Pa, 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 pa Para aquí, para aquí Pa Es que cuando el círculo está más abierto La bola se descontrola Cuando está más cerrado Va más recto Uy, casi se mete Me ha faltado muy poco ¿Habéis visto? Pero veis Es que ellos son buenísimos Yo estos tíos no sé dónde salen Son profesionales del golf Son unos cracks Nacieron con un palo en la mano ¿Alguna vez habéis jugado al golf? Casi la mete A mí me gustaba el mini golf Bueno, yo juego al golf Pero juego al golf En golfit En golfit O en golfgang Ya sabéis En Tequendo Juega Bueno, en este canal, claro Jugamos a golf Y hacemos vídeos muy divertidos Contra nuestro hermano pequeño Maku, Maku, Maki, Maki Y le troleamos a tope ¿Quién ve los vídeos de golf? Dejadme en los comentarios Y decidme si os gustan ¿Vale? Pa, 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 pa Buenísima Birdie Birdie significa que O sea, en cada hoyo Hay un número de golpes Que es el número estándar O el número en el que se debería hacer el hoyo Por ejemplo, este Tendría que ser tres Porque si haces tres Cuando lo metes pone par Eso es que lo has clavado Has tenido la puntuación perfecta Pero si te ha costado un hoyo menos Como me ha pasado a mí Que he tardado dos O sea, dos golpes Quiero decir, dos golpes en hacer el hoyo Entonces tengo un Birdie Y si haces uno menos Creo que se llama albatros O algo así, no sé Bueno Cosas del golf Vale, a ver, hoyo dos Aquí se puede liar, eh Aquí hay que ir con cuidado Porque se puede ir al hoyo de la arena Vale Creo que aquí está bien No se nos va a ir mucho Y pasará justo Al otro lado Justito Bien Porque este Otras veces que lo he hecho Se me iba demasiado lejos Y me salía por la hierba Por cierto, chicos Tengo una pregunta ¿Os gustaría que empiece La serie de Pokémon Espada Y que la haga contra Maki Maki Y él tenga el Pokémon escudo Y que sea un speedrun Y tú dirás Tequendo ¿Qué es un speedrun? Pues una carrera A contrarreloj A ver quién se pasa antes el juego O sea, quién se lo pasa más rápido Lo que pasa es que no sé cuál es el final del juego Si alguien lo sabe Supongo que será la liga Pokémon O sea, que el primero que se pase la liga Pokémon gana ¿Qué os parece? ¿Os gustaría que lo hiciéramos? Y mi duda es ¿Lo hacemos aquí en Tequendo Juega Sin editar Todos los vídeos completos Episodios de 20 o 30 minutos? ¿O preferís que los haga en Tequendo Games Y que los haga editados episodios más cortos Y más rápidos De 10-12 minutos? Dejadme en los comentarios Porque ya tengo ganas de empezar esa serie Y darle caña Antes de que salga sobre todo El nuevo Pokémon Es Pokémon Púrpura Y Pokémon Violeta Que sale a final de año Ahí voy a pensar que era mi bola Y me ha asustado Sale a final de año Y está ambientado aquí En España Es una locura Tengo muchas ganas de jugarlo Y creo que va a ser hasta cooperativo Va a ser chulísimo Vale, ya tengo que meter Está 100% Hay que concentrarse No me tengo que pasar de fuerza Tengo que ir perfecto Vale, estaba bien Estaba bien ¡Bien, Birdie! Vale, vale, vale Lo que pasa es que yo creo que vamos a empatar Con el tío ese Y no vamos a ganar Porque el tío las mete todas Las mete todas Es un fiera del golf No entiendo nada ¿Cómo es tan bueno? Por cierto ¿Habéis visto la nueva actualización De StumbleGuys? Que si no la habéis visto Pasad por el canal Porque ya tenemos mapa nuevo Suelo es lava Y ahí le hice un episodio increíble Chulísimo Buah, aquí me la puedo jugar Intentar meterla de una Pero es muy difícil Y si no la meto Se me va a ir muy lejos Si no me salgo del torneo Meterla de una es muy arriesgado Es demasiado arriesgado Es demasiado arriesgado No me la quiero jugar No me la quiero jugar Es que si fallo Se me va a ir súper lejos Y ya no puedo ganar La única duda que tengo Es que si empato Quedo primero o no Como la meta de uno Me vuelvo loco, eh Madre mía Este lo ha tirado fatal Lo que pasa es que El que mejor va No sé quién es Uf, menos mal, menos mal ¿Cómo corren? ¡Papapapá! Toda pastilla, amigos Sí, señor También podéis dejar en los comentarios Otros juegos que os gustaría Que probásemos en el canal Ahora en verano Que Tequendo no se va de vacaciones Se queda aquí en casa Haciendo vídeos Tengo tiempo de hacer un montón de cosas Y vosotros Si pues estáis en la playa En la montaña En la piscina O donde sea O en la nieve Porque en Argentina Creo que ahora es invierno Pues podéis ver los vídeos Y pasar un buen rato Y divertiros conmigo Mientras yo grabo, eh Es que Un youtuber No puede pillar vacaciones, chicos Porque sabéis una cosa Youtube nunca duerme Y hay que estar a tope de power No puedo fallaros, chicos No quiero fallaros Bueno, a ver Podría fallaros, ¿vale? O sea, yo lo decido Pero no quiero Porque vosotros estáis ahí Apoyando cada día Dejando un buen like Dejando un buen comentario Y disfrutando conmigo De estas grandes aventuras Así que yo no quiero Fallaros ni un día Y quiero publicaros vídeos Todos los días ¡Uh! Es una promesa Que me he hecho a mí mismo De... Ahí va, ahí va, ahí va Uf Que este año No voy a fallar en este canal Nunca Ni un día Puede que algún día Publique un vídeo En vez de dos O en vez de tres Pero siempre va a haber un vídeo Como mínimo En este canal ¡Uh! Vale, por favor Tenemos que meterla Así de rápido Yo creo que eso se merece Un like Ja, ja Ya sabéis que vosotros Tenéis un reto Para que haya otro episodio diario De Sneaky Sasquatch Tenemos que llegar a 2.222 likes Para nuevo episodio Mañana Que ya sabéis que en Sneaky Sasquatch Sí que hago vídeo Cada día Menos cuando me puse mal O dos días que fallé El otro fin de semana Pero Desde que empecé la serie Hace 120 y pico capítulos Nunca he fallado, ¿eh? Siempre he publicado Vídeo diario De Sneaky Sasquatch Dime que es corto No Como fallé Me lío aquí, ¿eh? Tengo que meterla Por favor Bien, menos mal Virdi, Virdi, Virdi Vale, es que vamos Vamos, 3 empatados Y o Jimry o Jimry Fatal Yo no lo entiendo O sea ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a ganar los 3? ¿Vamos a quedar 3 primeros? ¿Cómo se va a hacer un desempate? Uf, no me la puedo jugar, ¿eh? No me la quiero jugar A ver Por favor Que no se vaya mucho Que no se vaya mucho Casi la meto de una, ¿eh? Es difícil Es que como alguien la meta de una Voy a perder, ¿eh? Solo hoyos en uno Aquí en este campo de golf Se me complica Bueno, lo he dicho, chicos Si hay algún juego más ¿Qué queréis? Os lo he dicho No me lo puedo creer La ha metido en una esa ratilla No voy a ganar O sea, ahora tengo que jugármela Y meterla en una Si no, pues nada Me salgo y me voy a hacer otra cosa Jolín, qué desastre Vale, esta 100% Tengo que meterla Si no, estoy perdido Se va a chocar, ¿no? Con el palo Vale, bien, 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 bien Pero me ha recortado una Porque la ha metido en una ¿Cómo lo ha hecho, tío? Es que de verdad Estos pavos son hackers De la bola Lo que también Las carreras de esquí No me las he pasado Mira, el golf El golf ese Madreta sea Una buena limaña el golf, ¿eh? Ya estamos en la recta final Creo que quedan dos hoyos Luego tengo que hacer una foto A un señor con un bigote Ponía Para lo de las fotos Vale, a ver Es que no la voy a meter de una, tío Es que, chicos Me la voy a jugar Y no la voy a meter de una ¿Qué hago? Me concentro No la voy a meter de una No ¡Aaah! ¡Maldita sea! Pues tendrá que ser en la última, ¿eh? Si no lo consigo Estoy totalmente fuera Eliminato Descualificato Despedido Tequendo Literalmente En la ruina Mira, hay peces ¿Cómo se le ocurre ir por el medio del lago? Se habrá chopado todos los pantalones Lo que más me hace gracia Es que íbamos a Pikachu En la mochila Y va así como ¡Oh! Está así como ¡Oh! Jolín Dime que el Garfi ha fallado Creo que el Garfi ha fallado ¿Puede ser? Bueno, no sé, no sé Tengo que meter de una esta, ¿eh? Si fallo, estoy fuera Es muy sensible el ratón Me duele el dedo, ¿eh? Estoy muy tenso Si fallo, he perdido A ver Tengo que meter Tengo que meter Creo que ya no puedo hacer nada No me lo puedo creer, de verdad Lo digo, ¿eh? No me lo puedo creer O sea, lo he hecho todo En Birdie menos este Que he hecho par Voy a tener que hacer dos hoyos en uno No me lo puedo creer Creo que queda uno o dos O sea, que tengo que jugármela 100% Si no estoy fuera Vale, o sea, esta tiene que ir dentro O la meto de una O he perdido Así de claro, chavales Y va a ser imposible Me duele el dedo Estoy muy tenso, ¿eh? Es que es demasiado sensible No, lo he hecho para ver si coge carrerilla y se mete Y le da un árbol Y se va al agua Pues aquí acaba el Golf de Tequendo de hoy Ponen en los comentarios Tequendo, tienes que practicar más en el Golf Y vaya ruina, chicos No me lo puedo creer Pues voy a llamar ahora mismo Al de la moto A ver qué nos dice Venga, vamos a llamar al de la moto Vamos a sacar el maldito teléfono Que tenemos por aquí ¿Dónde está ese teléfono? Ah, espérate Vamos a hacer primero la foto del señor de golf Que para eso es lo que veníamos inicialmente, ¿no? Para hacer una foto a un tío que esté con bigote ¿Este tiene bigote? Eso es un bigote, ¿no? A mí eso me parece un bigote A mí eso me parece un bigote, amigos A ver, es una barba completa Pero eso cuenta como bigote, ¿no? Señor, mírese aquí Sonría Uy, 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 que me bese Ah, ya no está jugando golf Igual ya no cuenta porque ya no está en el campo A ver, no hay nadie más por aquí Hola, necesito un golfista Sí Ya no está jugando, ¿en serio ese tío? Señor, ¿puede usted tirar alguna bola? ¿Cuál es exactamente la petición? Un jugador de golf con bigote Ah, vale, un jugador de golf con bigote O sea, no tiene que estar jugando a golf Vale Ese tío tiene bigote Buena foto ¡Pero si tiene bigote! Hemos sido engañados ¿Tenía bigote o no? La barba entera Supone que tiene bigote A lo mejor quieren que solo tenga bigote Pero no ha dicho eso ¿Eh? ¿Por qué hay aquí un lobo? Espérate, voy a hacer primero la foto Un momento ¿Ese tiene bigote? ¿Lo ves? ¿Ese también tiene bigote? Pero es que O sea, el único que tiene solo bigote Es señor Pemberton Pero está en la cárcel No le puedo hacer una foto Si está en la cárcel Ese no tiene bigote ¿Hay alguien aquí que tenga bigote? Hola Vale, ahí hay un tío Pero no tiene bigote Es que no tiene bigote ¿Ves esa? ¿No tiene bigote? Buena foto ¡Bien! ¡Funciona! Menos mal Me estaba rayando ya Con lo de los bigotes Vale, vamos a ver con el zorro A ver qué quiere Y ya vamos a continuar Con lo que teníamos que hacer Que me distraigo muy rápido Me distraigo muy rápido Vale Por cierto, chicos Chicos, chicos 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 Que sepáis que leo vuestros comentarios Que en el último episodio He visto a alguien que ponía Tecndo no lee los comentarios Porque no nos hace caso en esto Claro que os leo Lo que pasa es que hay algunos Que no pilláis mis bromas Ya sabéis a lo que me refiero Hola, pie grande ¿Quieres conseguir algunas monedas? Tengo un trabajo para ti Sí Todos estos jugadores de golf Lanzando pelotas por aquí Me están dando dolor de cabeza Después de que lancen Quiero que vayas Y lances la pelota A algún sitio En la que no puedan encontrarla Golpea tres pelotas Y te daré 156 Ah, vale Eso es facilísimo Eso es facilísimo Pues la estiro al agua Y ya está, ¿no? Soy un malhechor Soy tequendo fechorías Vale Concentración por aquí Tiqui, tiqui Tugu, tugu Pa, pa, pa Lo que pasa es que ¿Dónde están las pelotas? No las veo Where are the balls? Oh my god Que no hay nadie ¿Dónde están? Ey, 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 ey Chavales ¿Dónde están jugando? Vale, están por aquí Les sigo, les sigo Se la tengo que liar, eh Mira, pa La cojo y... Y... Uy, es mía Ay, no No la he tirado La he tirado Voy a amar al guardabosques Dice ¿Cómo que va a llamar al guardabosques? Tengo que tirar otra, eh Cualquiera Tengo que coger y tirar otra cualquiera Creo que vale con cualquiera Tengo que tirar otra ¿Por qué no llevo zapatos? Ponte zapatos, maldita sea Para correr más rápido Que nos está persiguiendo el guardabosques Vale, no sé dónde estoy, eh Aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Al agua, al agua, al agua, al agua Pa Buenísimo Lo cierto es que aquí Parece que hay un sitio de carreras nocturnas, eh Recordadmelo en los comentarios, porfa Para que vuelva en próximos episodios Había una cosa de carreras nocturnas O sea, que tenemos que ir a tope Vale, pues voy a llamar a la moto Y vamos a la de los peces, ¿no? Vamos primero a la de los peces Venga, vamos primero a la de los peces Ti, 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 ti Ti, ti, ti Quiero ver que me den El regalo misterioso secreto Sí, señor Uh Vale, por aquí Cogemos a Charmander Charmander Bueno, vamos a coger la motillo esta Que está guapa Que no es mía Pero la hemos mirado ¡Aaah! Aunque va más rápido Charmander, creo, ¿no? No sé Charmander o Charizard ¿Cuál? ¿Qué nombre le ponemos? Vale, el Está por aquí, ¿no? El señor ese Uy, me he chocado, me he chocado Está aquí, ¿no? El señor de los peces Señor pescado Señor pescador A ver, a ver Uh Vale, vamos a dar los peces Y nos va a dar un regalo misterioso ¿Estáis preparados? El regalo misterioso Del pescador ¿Tuviste suerte Trapando sus peces? Sí Excelente Salvelinus malma Carpa y pez de colores Que es el pez legendario Más raro del juego Que capturamos en el episodio anterior Buenísimo Y Aquí tienes algo por el lío Espero que ¿Solo dinero? ¿Solo me da dinero? También un regalo, ¿no? Has hecho un gran progreso Eres todo un pescador Outfit de pesca Outfit de pesca Quiero ir vestido Con el gorrito de pesca Por favor Hay algo que quiero darte Sí Me va a dar el outfit Es una foto Es una foto del primer pez Que atrapé Lo llamé William ¿Cómo? ¿Es una foto? ¿Cómo que es una foto? Lo llamé William ¿Qué? No me lo puedo creer Llévatela a tu casa Y piensa en William Cada vez que la veas ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo se consigue El outfit de pescador? Yo lo que quiero Es el outfit de pescador Dame el outfit de pescador Madreta sea No me lo puedo creer Hemos sido engañados chicos Si alguien sabe Cómo conseguir el outfit de pescador Que me lo diga Por favor No Bueno pues nada Vamos a llamar ahora A lo de las motos A ver si nos dan la moto Por lo menos Para estar contentos Porque vaya Vaya auténtica alimaña El pescador Le he traído el pez legendario El pez mítico El pez especial Todos los mejores peces del juego Y el tío me ha dado Una foto De un pez que está muerto Que es el que él pescó Cuando era pequeño ¡Qué ratilla! El pez William dice Vaya alimaña Bueno este ya lo tenía A ver otro O sea que todos los demás peces Ya que tengo Los puedo vender ¿No? Jolín Jolín Pero ya tengo El 100% de los peces ¿O me falta alguno? Vamos 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 Piscardo A ver Vamos a mirar Lo de los peces Porque Ya está Ya me he dado Los dos regalos ¿Y cómo se consigue La ocid de pesca? Y me quedan aún Un 17% de los peces ¿Cuáles me faltan? A ver Este Solo se ve después De la medianoche Vale Gasteros Teidae Vale Falta este Lota de río Le gusta ver golf Por la noche O sea por la noche Y en el golf Y canoas al amanecer Vale Y el pez cueva Ya está Porque estos son de mar Estos ya son de mar Creo Mar abierto Vale O sea hasta aquí Se encuentran cerca De las estalagmitas O sea este está en cuevas Este está en el golf Esto es como capturar Pokémon Esto es la Pokédex Vale pues No lo haremos hoy Yo ahora voy a llamar a la moto Pero dejadme en los comentarios Si queréis que haga un episodio Capturando todos los peces de río Para llegar al 100% Y a ver si sirve de algo No sé si nos dará algo especial Pero ¡Ah! ¡Vaya rata! Espérate que hay setas Setas, setas Uh setitas Sí hay setas ocultas Por el camino Sí señor Uh mamá Vale pues vamos a llamar ya A lo de la moto Y a ver si la compramos Recordad también Ponedme en los comentarios Si queréis que me ponga el techo O no Es que tengo muchas dudas Porque claro Quiero ponerlo todo al máximo Lo tendré que acabar poniendo Pero igual me espero al final del juego ¿No? No lo sé Porque igual también Si es de colores es chulo Pero me tapará los Los coches Y también me falta un coche Bueno a ver Aquí hay un hueco ¿Vale? Que aquí es donde va El que tenía antes Que era el que tiene El maletero grande Que es la pick up Es el Charmander Pero luego hay otro coche Que me falta O hay dos coches Que me faltan Que no sé cuáles son Vale uno es El cuadro por cuadro La ranchera esa Que está en la isla ¿Vale? Si ya lo sabemos Que vale 5000 Pero hay otro Pero hay otro Que no tengo ni idea De cuál es Si tú lo sabes Déjamelo en los comentarios Porque a ver La moto realmente Va aquí abajo O sea Motos sí que me faltan muchas Pero coches Los quiero todos ya Quiero conseguir todos los coches Vale vamos a llamar a la moto ¿Dónde está el Aquí el teléfono? Y vamos a llamar Tengo el número en la mano A ver Recordad que Me cobran por llamar Tengo minutos Ahí lo veis 200 minutos Vale vale 579 5 No Esto no era Es difícil marcar 5 7 Soy un poco patoso 5 7 9 2 1 0 8 2 1 0 8 Vale Marcando Sí señor Pa 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 Recordad comentar Si queréis que lleve barba o no ¿Me afeito o me la dejo? Sí que Oh debes estar llamando Por la chopper Que he puesto a la venta El precio es 5000 Pero podrías hacer Que la venda por menos Si te interesa Reúnete conmigo mañana Fuera de la tienda de tuning Del circuito de carreras Oh Oh Y voy a vender mi moto A un pardillo ¿Eh? Así que más te vale llevar Algo chulo Como una chaqueta de cuero En serio Si llegas vestido como un pardillo No hay trato ¿Cómo? ¿Dónde consigo una chaqueta de cuero? ¿Y tengo que pagar 5000? Supongo que si voy vestido normal Tendré que pagar 5000 Pero si voy con una chaqueta de cuero Tendré que pagarle Menos Tendré que pagarle No sé cuánto Vale chicos Por favor Póndeme en los comentarios ¿Dónde consigo la chaqueta de cuero? Si lo sabéis Y sobre todo Si queréis que me gaste la pasta Y mañana le compre La moto nueva La chopper Y me reúna con él En el circuito de motos ¿Te imaginas que es una trampa Y me la quiere liar? ¡Ah! No olvides dejar un like De los minutos Suscribiros Y nos vemos mañana ¡Ah! Compreremos la moto ¡Purrr!